Y entre los temas tratados durante el pasado Consejo de Seguridad Subregional presidido por el Secretario de Gobierno del Departamento estuvo lo relacionado a la quema del bus escolar de la Institución Educativa Normal Superior. El Secretario de Gobierno del Departamento, Santiago Londoño, aseguró en dicho Consejo que desde el Gobierno Departamental se viene realizando un seguimiento exhaustivo a los hechos ocurridos el pasado mes de septiembre en contra de esta institución educativa. Sabemos que ya se ha avanzado, que la Policía Judicial ha avanzado en el tema. Necesitamos que la Fiscalía entonces sea contundente en la tipificación de los hechos, en la individualización de los responsables y obviamente que los lleve ante los jueces para que haya una condena que tiene que ser una condena que sirva además de disuasivo para que esto jamás se vuelva a presentar. Por su parte, el subcomandante del Departamento de Policía de Antioquia, Coronel Gustavo Chavarro, sostuvo que para poder evitar que se presenten actos delictivos como estos, se debe realizar un trabajo mancomunado entre autoridades y padres de familia. Se ha realizado un compromiso adicional en lo que tiene que ver al control de los menores para que los menores no realicen ni contravenciones ni delitos en la parte urbana aquí de estos municipios y en especial en el municipio de Sonzón. Es por eso que hacemos un llamado muy especial a todos los padres de familia, a las personas responsables de los menores para que sepan dónde están estos menores de edad, qué están haciendo y que los controlen sobre todo los fines de semana y en horas de la noche. La comunidad educativa de la Escuela Normal Superior espera que para el próximo año lectivo ya se pueda contar con un nuevo bus escolar y así garantizar mejores condiciones de transporte a los estudiantes allí matriculados.